Y dijo Jesús, me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor. ¿Cómo se llama este niño? Jaden. Quiere que Jaden sea bautizado en la fe de la iglesia que juntos acabamos de profesar. Vamos a entender. Jaden, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Muy bien, Jaden. Jaden, yo te bautizo en el nombre del Padre.